Hasta esta vivienda ubicada en colinas de la provincia ingresaron personas desconocidas y se llevaron algunas pertenencias del Luis Alfredo Guerrero, más conocido como Choco, un joven trabajador que vive en necesidades en este sector de Ocaña. Yo llegué el lunes, el lunes llegué, llegué de viajes del Carmen, el otro de Santander, estaba yo a la fiesta, llegué la mañana, llegué como a las 4 de la tarde, estaba bien, cuando llegué el otro día, el 23 de julio, en la mañana, porque yo me quedé de mi hermano, porque ese día estaba yo, tenía el olor de cabeza, digo mi hermano, ¿viste, viste para la casa? Llegué con la sorpresa, y cuando llegué lo viro reventado, cuando yo miré, a mí mi casa me dio un mal, y me robaron los zapatos, una loción, ocho camisas, y me robaron un montón de maricadas. Y hace dos años, el 2017, fue lo mismo, me robaron BDV, me robaron 500 mil, y siempre me la quieren montar. La persona víctima del robo asegura que identifica al ladrón que vive ahí mismo en el sector y que en varias oportunidades ha robado a habitantes del barrio. En varias ocasiones, este joven ha sido víctima de hurto, donde siempre lo dejan sin las pertenencias que con sacrificio adquiere. No, 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 no.